Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día quiero dejarle unos consejos, varios consejos sobre la goma EVA para las personas que les gusta hacer dibujo en la goma EVA. Yo utilizo para, cuando quiero hacer los dibujos, los libros estos que son de dibujar, de las caricaturas que a uno le gustan. Si consigo la caricatura que a mí me gusta, como esta de Tom and Jerry, entonces compro el libro de dibujar. Si no logro conseguir el libro que yo estoy buscando, entonces voy a internet y lo que hago es que bajo el dibujo a mi computadora y luego lo saco por el printer. Entonces, si es para decorar las paredes en una actividad que yo tengo, entonces lo dejo en tamaño real, pero si es para poner en canastitas como esta, así, canastas como esta, o canastas como esta, o bolsitas, o cajitas que yo tenga y necesito el dibujo más pequeño, entonces lo que voy a, es que lo voy a reducir a este tamaño, así pequeño, para poder entonces manipularlo mucho mejor y que se vea más bonito. Aquí le voy a mostrar, ok. Aquí en el libro, un ejemplo, yo quiero sacar este que está aquí en grande, simplemente voy al printer y pongo el dibujo y lo pongo pero más pequeño. Lo redujo, aquí como pueden ver, miren aquí está en tamaño real y aquí en tamaño pequeño. Aquí yo lo puse más pequeño para poderlo poner en una canastita, una caja, en una bolsita, lo quiero más pequeño porque este es muy grande y por lo tanto no va a entrar en el diseño de la canasta que yo tengo, o cajita, entonces yo lo que hago es que lo pongo más chiquito, pero si es al contrario, que conseguiste este dibujito en el internet pequeño y cuando tú lo sacas en tu print, te sale pequeño, lo que tienes que hacer es ampliarlo y aumentar para que él te salga a tamaño regular. Eso es lo que yo hago con los dibujos para poder este pasarlo a lo que es la goma eva que les dije anteriormente y luego utilizo un papel que sirve para calcar. Estos son bien finititos, miren, no me acuerdo ahora el nombre, se me pasó, no me acuerdo el nombre. Yo compré un pack de estos, es como una libreta que traen bastantes papelitos de estos, lo que son muy buenos, simplemente tú colocas el dibujo debajo de la hojita y con un lápiz lo calqué arriba porque se ve completamente el dibujo y es bien sencillo, bien fácil de realizar, miren, ese, por eso me encantan estas páginas, son muy útiles para utilizar porque te ayuda a pasar el dibujo fácilmente, no tienes que estar con las hojas blancas tratando a ver si lo puedes ver, si no se ve, buscando luz, apropiado, todas esas cosas. Este papel es perfecto para eso, si no lo tienes, es bueno que lo consiga porque te va a aligerar el trabajo, te lo va a hacer más rápido y más fácil. Luego aquí, yo le enseñé el dibujo este de Piolín, porque este es Piolín, aquí está Piolín, ahora, miren aquí Piolín, Piolín yo lo tengo aquí ya dibujado con lápiz, lo hice en otro papel de estos más gruesos, o lo puedes utilizar, los papeles esos que utilizas para el printer, también puedes utilizar ese papel, lo que hice es que yo lo dibujé aquí, yo lo hago de a puntito, como pueden ver ustedes, he separado las piezas porque yo quiero poner énfasis en esas piezas, puse las piernitas aparte y la colita también se la puse aparte, el otro gestante se lo dejé pegado, el piquito, el piquito también lo puse aparte, mirenlo ahí, porque lo quiero que tenga más contraste y los ojos se los dibujé. Ahora, cuando yo voy a hacer esto, yo lo que hago es que lo corto estas piezas todas separadas, las corto y las pongo encima de mi goma eva, voy a sacar estos papeles del medio, lo pongo encima de mi goma eva y voy calcando aquí con un lápiz, si se me hace, si es difícil, como me pasa a mí porque no puedo ver bien, o puedes utilizar esos palitos que son como para de brocheta, puedes con él calcar el dibujo encima del foamy, o puedes utilizar un bolígrafo de esos bien antiguos que tú tengas, que cuando tú quieres escribir con él no sale nada de tinta, que no salga tinta completamente de eso, en vez de botarlo, guárdalo, no lo botes, a veces uno tiene bolígrafos que ya no tienen tinta, que se le acabó por completo, que no hacen nada más que jallar el papel, en otras palabras, y no sale el color, no sale nada, sirven para la goma eva, lo puedes utilizar para calcar, es muy bueno que no los bote y los guarde. Entonces, después que tú hagas todo el dibujo aquí, los ojitos, yo lo que hago es que simplemente pongo el dibujo encima y lo voy haciendo presión aquí con el lápiz para que el ojo quede marcado en el foamy, en la goma eva, en el foamy, y entonces se me haga más fácil dibujarlo, porque así a mano alzada, yo no soy experta dibujando, eso son para los artistas que tienen esa facilidad de a mano alzada dibujar, a mí se me hace difícil, por lo tanto, lo que hago es procedo a maltar. Entonces, lo que hago es que voy a cortar el pollito de un color y las patitas se las corto de otro color, el piquito de otro color, entonces los ojos se los voy a calcar para que quede en el diseño que yo deseo. Es la forma más fácil de realizar tus trabajos para las actividades que tú tengas, como cumpleaños, baby shower, primer añito, celebrar el Día de las Madres, tú puedes hacer con estos centros de mesa, canastitas, bolsitas, cajitas, decoración para las paredes, de un baby shower también, y queda muy bonito, y quedan al relieve y se ve precioso cuando tú ya tienes el trabajo completamente terminado. Estas son terminaciones que yo les doy aquí, les voy a mostrar esta canasta que yo hice anteriormente, hay un video tutorial en el que muestro cómo se hace, te invito a que lo veas, pase por allí y lo veas por mi canal. Yo explico cómo hacer esta canastita, esto es simplemente yo le pasé aquí pintura o le puedes pasar más y más que marcador, de estos permanentes alrededor para que sobresalga el color. Si es rosado, utiliza un rosado más fuerte para que se vea más bonito. Esto lo utilicé aquí para decorar, es pega, utilicé pega. Todos los diseños aquí que ustedes ven es con pega de colores, de esas que vienen de brillito. Yo le hice los diseños y esto es foam, pero este es foam del que se pega, del que viene para pegar simplemente. Y esta es otra canastita que yo hice, que es bien sencilla, también hay un video que explica cómo se hacen estas canastitas, puedes pasar por él. Las canquiñas yo misma las dibujé sobre el foamy. Este era un cumpleaños para una nena y el tema era de estas canquiñitas. Y lo que hice fue que le puse el asito y así me quedó. Muy bonita, me encanta. Pero si tú quieres un dibujo, entonces para esta canasta lo tienes que reducir más pequeño, al igual para esta, para que pueda entrar fácilmente y te quede más bonito. Este es otro que yo hice. Tengo un video, si deseas puedes pasar a verlo en mi canal. Este es un dibujo que yo saqué de un libro de dibujar, pero el dibujo era bien pequeño, entonces yo lo que hice fue que lo amplié, lo puse más grande para que me quedara este tamaño que yo deseaba. Yo hice todo el dibujo, como le dije, en el papel especial. Después lo corté, lo puse sobre el foam y lo calqué. Lo calqué, separé el pelo para que tuviera un relieve, se veía más bonito. Lo que es el huesito, la colita del rabito, el vestidito y el pamper son separados de otro color para que tuviera este relieve. Con un marcador permanente, dibujé la boquita, no me quedó muy bien. Y los ojos se los puse de los que venden en las tiendas de manualidad. Y así me quedó la muñequita de Pepper. Se ve muy bonita. Si te gustó la explicación que te di sobre cómo trabajar los dibujos en goma eva, dale un dedito arriba, suscríbete en la pestaña por aquí, si te gustan los videos que yo hago. Comparte el video para que otras personas lo puedan ver también. Y si tienes alguna duda, me lo dejas en la cajita de los comentarios y yo tan pronto pueda, te contesto a tus preguntas. O si quieres dejarme una sugerencia, cualquier cosa, es bienvenida. Después que sean cosas no ofensivas, que no sean comentarios ofensivos, esos comentarios que insultan, porque lamentablemente simplemente lo borro y bloqueo a la persona. No pierdo mi tiempo con esas cosas. Así que, como les dije, espero que sea de utilidad este pequeño consejo que les doy. Bye bye. Y será hasta la próxima.